¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Yo soy Juanfe! Si eres nuevo no vayas a este canal, bienvenido, bienvenida, suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales. Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero, inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com. Hoy vamos a aprender la coreo de la presentación de Shakira en los BMAs 2023. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Yo ya fui por mis tacones, hoy vamos a hacer la coreo con heels. Así que también voy por los tuyos si lo quieres probar. Bueno, al principio Shakira comienza en el piso, en esta pose, así que vamos a empezar. Pierna izquierda adelante, flexionada y la izquierda hacia atrás. Primero vamos a calentar un poquito en esta posición, ten en cuenta que la rodilla esté a la misma altura de tu pie de adelante y la de atrás estirada. Aguanta un poco aquí y trata de que la cadera baje lo más que pueda. Y cuando estés listo, ponla en el piso, la mano la vas a pasar por debajo, que el hombro quede adentro. Y luego la mano la sacas hacia acá para que dé la impresión de que estás todavía más abajo. Y la pierna de atrás la vas a levantar y el piecito lo vas a poner como en punta para que se vea la línea más bonita. Y acá te vas a quedar un ratito, miras hacia abajo y en el golpe de la música, ¡pum! Hacia el frente. Esto es pleno de flexibilidad, así que si te mueves a la rodilla en el piso, intenta alguna almohada o una rodillera. Lo importante es que no te vayas a lastimar. Para la segunda pose vamos a poner la mano derecha en el piso, vamos a apoyar todo el antebrazo y el codo. Y ahora vas a empezar con la derecha estirada y vas a cruzar la izquierda por adelante hasta acá, lo más arriba que puedas. Y desde esta posición ahora vas a doblar la que tienes atrás y para que sea más fácil, ayúdate con la mano a que llegue aquí y empújalo un poquito hasta que llegue a la posición vertical. Esto también es de flexibilidad, pero prácticalo y te va a salir. Para lo que sigue vas a ir con la derecha adelante y vas a poner las dos manos en el piso. La izquierda atrás la puedes tener flexionadita para que sea más cómodo y solamente vas a empezar con los hombros hacia abajo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y es muchas veces... Mirada hacia el frente muy loba. Y luego te levantas en un solo tiempo, pum, a movimiento de rodillas y hacia arriba. Y con la izquierda te agarras arriba. Lo que sigue, aquí ya se ayuda, agárranos de arriba, pero si no tenemos nada ahí nos vamos a tener que poner una pierna o la otra y vamos hacia arriba. Con la derecha vamos a agarrar el micrófono y estar un poquito libre hasta que te pones, pum, en la pared. Y aquí va a empezar todo el movimiento de caderas. Entonces nos ponemos de medio lado, con la derecha tenemos el micrófono y la izquierda arriba. Vas a flexionar un poquito las rodillas y vas a hacer después del let's go hacia atrás. Cadera, cadera, cadera y en el cuarto empuja hacia adelante. Y con este mismo, pum, vamos a pasar la izquierda adelante y ahora vas a empezar a pasar la mano hacia abajo. Mientras haces onda hacia adelante, onda hacia atrás, onda hacia adelante, onda hacia atrás. Son dos veces y a la tercera vas a llegar solamente hasta la mitad para dar paso a paso y vuelves a quedar hacia arriba la mano izquierda. De aquí vas a hacer cadera hacia atrás, en medio círculo, cadera hacia adelante, en medio círculo y vas a ir hacia atrás un círculo y en el segundo rebota y arriba. Lo que sigue, vamos a caminar hacia adelante, paso con derecha y esto va a ser como medio zombie. Y aquí, un, dos, tres y cuatro, ok. Y el tiempo va a ser en el segundo, como en los tiempos débiles. O sea, esperas uno y en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Terminaste con la izquierda, el siguiente va a ser derecha para ir de medio lado otra vez y vas a hacer, wow. Este pone un movimiento, la mano izquierda pasa hacia atrás, tiki y luego, oh, la cadera viene hacia adelante y luego invierte, boom. Y otra vez al tercero, hop. Y al cuarto me voy a poner en esta posición. Izquierda arriba, te agarras el pelo y la derecha medio dobladita hasta acá. De acá, vamos a ir con la cadera, golpe hacia adelante, un, y hacia atrás, dos, y adelante, tres, y cuatro, cinco, seis, continúan, siete, y al ocho va a ser, abre, abre y baja el brazo. Y acá, vas a hacer cabeza a la derecha, uno, y vas a ir bajando, dos, tres, y en el cuarto, wow, regresa, un, dos, vas bajando, y la última, y yo voy a hacer rodilla, y ya voy a quedar en esta posición, porque aquí va a ser la siguiente parte como lo hacen las bailarinas, ¿ok? Entonces, en el siete y ocho, vuelves a la posición de centro. Ya estamos en esta posición muy loa, voy a soltar ahorita el micrófono para hacerlo como las bailarinas, y va a ser hacia abajo, boom, 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 como un bauncito muy grande, y vas a hacer ocho de esos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y al ocho te vas a quedar abajo, ocho. Y ahora, vas a cambiar para ir hacia la izquierda, un, dos, tres, cuatro, cinco, vas a mirar, y ocho, vas a hacer el aullido, aú, siete, ocho. Continuamos, en el uno, dos, vamos a continuar el aullido, un, dos, y aprovechamos para levantarnos, y vamos a ir hasta enfrente, con derecha adelante, tres, cuatro, en cinco, vamos a dar otra vez el perfil, y vas a hacer pecho hacia adelante, boom, 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 mientras, te vas hacia atrás, hasta esta diagonal, y ahí haces el pecho, boom, 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 y en el último vas a guardar. El uno va a ser para volver, boom, y va a ser con el codo, un, regresas, dos, y tres, regresas, cuatro, al cinco, ya te pasas con el peso hacia adelante, para hacer seis, esto es como una cadera hacia abajo, con la flexión, y te regresas hacia arriba, boom, y le haces el efecto con esta mano, seis, uno más siete, al ocho, vas a hacer cabeza a la izquierda, cabeza a la izquierda, y van a hacer como un hacia atrás, y hacia adelante, con pecho, en el uno, boom. Vamos a dar a contar la coreografía desde arriba, y muy lento, posición, izquierda, mano por delante, y piecito arriba, espera hacia adelante, cabeza, en el cambio de la música, cuando se apagan las luces, buscas, esta pierna ya está acá, solamente te agarras acá, y tratas de poner esa posición, en el cambio otra vez, de luz, te pasas la izquierda hacia atrás, y aquí vas a ir con hombros, uno, 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 y el paso, muchas veces, hace toda la vuelta, y hacia arriba, boom, te agarras con la izquierda, pero bueno, como no tenemos nada que agarrarnos, agarras tu micrófono y te levantas, paso, paso, acá hay un puente musical, chiqui, 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 y te agarras arriba, flexionas las rodillas, y empiezas, atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, al siete, rebota, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vuelta otra vez, y atrás, medio círculo, círculo completo, y rebota, y comienza la logra, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, derecha ahí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cadera, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, paso, bajar la mano y cabeza, dos, a la tercera, y volvió, voy a botar el micrófono para ser bailarina ahora, y hacia abajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y queda abajo al ocho, y ahora hacia atrás, un, dos, tres, cuatro, al cinco, mira, y a un, siete, ocho, te levantas, un, dos, y vas hacia adelante, adelante, media vuelta, y pecho, 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 al ocho, guarda, y adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, y cadera, cadera, cabeza, y pecho, muy bien, vamos un poco más rápido, posición, listo Shakira, si estoy listo, parénteme la luz, ponme la música, y al golpe musical, cabeza, apagan luces, posición, prenden luces, posición, apagan luces, te cambias, prenden luces, y, un, dos, tres, cuatro, la cámara da toda la vuelta, hasta arriba, en el golpe, o, agarras tu micrófono, te pones de pie, y te preparas, para la coreo, con las paredes, en la pared, y let's go, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rebota, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rebota, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rebota, y un, dos, tres, cuatro, círculo, y rebota, para el, un, zombie, tres, sombra, tres, y, y, pasa, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pose, y cadera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, y un, dos, hacia el piso, y cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, queda el ocho, un, dos, tres, cuatro, cabeza, aullido, un, dos, tres, cuatro, al, cinco, al, seis, siete, atrás, un, dos, tres, cuatro, cinco, cadera, cadera, cabeza, y un, muy bien, listos y listos para hacerlo al tiempo de la música, vamos a darle, y, al piso, posición, y, pum, 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 ja, apaga, rápido, 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 prende la luz, ja, apaga la luz, cambio, 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 y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, al golpe, pum, ja, te levantas, te levantas, y, let's go, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 Aú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 Muy bien Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Si quieren aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página juanfecastro.com Checa el canal porque las otras coreas de Shakira Como la de Te Felicito, la de Te Cuje O la de la sesión de Bizarrap Están en mi canal Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye